bueno has preguntado que dice que dibuja en pantalla bueno te he puesto esto porque es para las anotaciones tienes la opción en blender voy a abrir blender yo tengo la 3.6 pero bueno lo mismo 35 36 34 y 33 son prácticamente iguales sólo cambiar un botoncito pero bueno entonces en addons hay otra opción que se llama de surface bueno aquí está y si la activas dice que a la derecha en vista 3d y modes y de bar vale entonces si activas esto letra n que di y aquí se activa esta opción de b surface explicar todo esto es bastante complicado y el manual me parece que en esta parte no sé si es que la han borrado no sé exactamente pero bueno si buscas por internet por b surface te saldrán algunos tutoriales donde te explica que empieza con una un círculo una curva vecier normalmente y bueno hace el mirror para porque va a hacer un reflejado de un lado al otro crea la curva con la curva vecier en este caso un círculo vecier la crea aquí hace el mirror para que se refleja en el otro lado y entonces lo que va haciendo es una retopología de superficie si no me equivoco vale si haciendo una especie de retopo con todo lo que es esta parte de aquí que si nos fijamos tiene también para grace pencil para lápiz de cera voy a quitar el vídeo ya te digo busca por b surface en blender y te saldrán un montón de vídeos pero creo que son antiguos y aparte aquí tiene lo de la curva grace pencil añadir la superficie editar de la superficie añadir anotación también puede ser que desactiva esta misma parte de aquí solo que la utiliza sobre la superficie del objeto entiendes en vez de pintar dijésemos en la pantalla un texto que luego lo ves de lado lo que hace es que trabaja sobre la superficie y bueno tiene un montón de cosas más que sería muy largo explicar lo mejor que busques vídeos en youtube que seguro que te salen un montón de momento nada más